Hola que tal chicas y chicos Bueno Hoy como habéis visto En el título de este vídeo Tocarás revistas De este mes que viene No me he ido a ningún sitio a comprarlas O sea no he salido porque estamos en cuarentena No me he ido a ningún sitio a comprarlas Simplemente yo trabajo en un supermercado Y en ese supermercado Vendemos revistas Así que no he salido de mi puesto de trabajo Ni me he ido a puesto a un kiosco Las compré porque estaban allí Y listo Nada, sé que en algún supermercado Que vayáis vosotros puede que también haya Así que os enseño las revistas De este mes Este mes solo he comprado dos Porque el resto no llevaba regalitos Pero hice las fotos de estas En miniatura y en grande Todas las versiones Para que veáis los regalos que lleva Os los voy a poner por aquí mismo Para que vayan apareciendo Según voy hablando Y nada, me cogí la glamour Que llevaba esto de aquí Había bastantes Está mojado, no sé por qué No sé si es que estaba perdiendo esto o algo O que se me habrá mojado a mí Bueno Había que llevaba Una bruma facial Una mascarilla negra Una espuma limpiadora Y una crema extra nutritiva Esta vale 3,95 Es la grande Y yo me cogí la bruma Una bruma de Tox Es esta de aquí Y la verdad es que es súper bien Yo no tengo ninguna bruma Así que Vamos a incluirlo En la rutina De nuestra La verdad es que Quiero marcarme una rutina Como tal Porque creo que me lo paso todo Bastante por la Eso Vamos a ver si este lleva algo dentro Como veis se me ha mojado esto Y no sé por qué No lo sé Se me ha mojado Está súper gracioso Y aquí me trae Esto de aquí Ya lo hemos probado Ya sabéis que me encanta Y si visteis el vídeo de lunes Sabéis que es la base que llevo vuestra Me encanta Pero bueno Siempre viene en el color Me encanta Mira no No Sí Siempre viene en el mismo color ¿Veis? Diáfra A mí ese me está oscurillo Ya os lo digo yo Bueno Vamos a mirar si lleva más Regalitos Uy sí Lleva esta base Y esta la vamos a probar Porque me apetece Un montón probarla Es esta de aquí Para que la veáis Es esta de aquí Lleva protección solar del 50 Tenía muchísimas ganas de probarla Es esta de aquí A ver si se enfoca No os brille Es en el tono Vamos a ver si lo pone Warm nude No sé yo Un nude cálido A veremos Vamos a ver si viene algo más Oye esta va bastante Igual es lo que digo yo Que hay veces que No trae nada Ninguna Bueno no lleva nada más Pero bueno Llevaba dos mostritas De base Así que si os interesa Probar alguna de esas dos bases Echarle ojo A la Glamour La grande La pequeña No sé lo que traerá Y me compré Por 3,95 Esta de aquí Que es la Cosmopolitan Con estas gafas Venían Habían por lo menos 5 o 6 modelos De gafas Yo me cogí estas Porque no tengo Ninguna de ese estilo Porque las otras Eran así Tipo de concha Mirad Estas son de montura De esta de Uy 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 Mira que bonicas Vamos a ver Como me guía Oye Pues no tan mal Disculpad que se ve El aro Pero Yo creo que bien No Me gustan Oye Al caso Está claro que esto No lleva protección Ninguna Aunque aquí pone Que si 100% UV Sunplanet Vamos a ver Que tal Lleva su fundita De Sunplanet También Ahí A mi me gustan Más las fundas Rígidas Así que yo Siempre que Las llevo en el bolso Llevo alguna funda Rígida Yo estas las llevo Casi casi Para limpiarlas Y nada Esta revista Sale la pedroche Es esta de aquí Vamos a ver Que trae Si trae Lo que yo os diga Esta también lleva La Lancome La Lancome Lancome ha pagado mucho Este mes Por salir en todas Creo yo Que ya Dudo que lleve algo más O sea No lleva nada más Pero bueno Las gafas son moronas Para cuando podamos Salir al balcón En esta cuarentena O cuando Hoy mismo Es que yo lo estoy grabando Domingo Vosotros lo vais a ver Miércoles He intentado grabar Todos los vídeos De esta semana Hoy domingo Para ver Porque yo no se cuando Voy a poder grabar Las cosas claras Porque teniendo a Peke Cuando ella está tranquila Es cuando puedo grabar Y nada Hoy mismo Nos han dicho Que hasta el 11 de abril Vamos a estar enclaustrados Así que por favor A quien se los está tomando Por el pito El serio ¿No? Quedaros en casa Porque si no Esto se va a alargar A verano Y en verano Si te va a ser Un acabose Porque tener a todos Los niños metidos Hasta verano Aquí Si ya nos va a costar Un mes Imaginaros Al mes Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Si es así Darle un me gusta Suscribiros Por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Ah Por cierto Este vídeo Lo tenéis grabado El look Es el del viernes Así que Estad atentos Chao Es el del viernes